Me bautizaron Juan Pablo Ortiz, pero me han llamado Choclo, Chico Vulcano, Juan Soberbia y me conocen más por Tucci. Yo soy profesional en medios audiovisuales con énfasis en dirección y producción de cine y estoy cursando una maestría en escritura para cine, televisión y narrativas transmedia. Soy el director del programa de documentación experimental Frontera 23. En marzo 13 cumple dos años. Digamos que este proyecto surge de lo que no puedo comprender. La experimentación también está en cómo se aborda las situaciones de un personaje. Entonces, no solo podemos tener una narración de una persona hablando, sino cómo esa persona puede ser interpretada por otras mil más. Frontera 23 surgió de documentar el color verde. ¿Cómo podría ser algo tan nuestro, tan palpable y tan difícil de documentar? ¿Cómo era posible que algo que nos rodea y que lo vemos al abrir los ojos fuera tan difícil de investigar? Digamos que tiene una buena hoja de vida para que se abra a mercados en donde de pronto su digestión por internet o su difusión transmedia sea relevante. Ese sería el paso a seguir, digamos, de hacerlo conocer de forma más global. Hemos creado, por ejemplo, el proyecto del concierto de Ondas Gersianas, que ya va en su cuarto concierto. Más o menos a finales de marzo o abril, o comienzos de abril, estará empezando el cuarto concierto de Ondas Gersianas, en donde se busca esa experimentación sonora. Entonces, ya saben, mi nombre es Juan Pablo Ortiz. Mis trabajos, para que sepan más de lo que estoy hablando, es en la página de YouTube de Frontera 23 TV, en mi página web personal, tuchicorp.wix.com. Pues digamos que, para que se animen a hacer las cosas, pues yo les voy a decir una frase para que la entiendan así clarísimo, y es que la vida es una.